Los católicos están llenos de doctrinas, están llenos de dogmas, de cosas raras, uno no termina de entender su fe, ¿por qué no la hacen más sencilla, más clarita? ¿Por qué no lo resumen todo en algún principio básico que todos podamos entender y que en definitiva ayude a que vivan mejor su fe, a que puedan presentarla a los no creyentes? Bueno, no es tan así. Quien te habla, el padre Fabián Castro, después de la presentación, te lo explica. Dice el Evangelio de Marcos. Un escribá se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Palabra del Señor. Sí, es cierto. A veces nosotros los católicos la complicamos un poquitito y los curas que nos gustan hablar mucho también la complicamos. Pero Jesús es bien clarito, bien sencillo. Se acerca a alguien que quiere en verdad preguntarse cómo hacer para vivir más la revelación. Y en el Antiguo Testamento había 613 mandamientos y preceptos que cumplir. Es imposible para un judío ser plenamente justo porque por un lado o por el otro habría alguna ley que no cumpliría. Y entonces le preguntan a Jesús, bueno, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo fundamental según vos como maestro, como rabino, que me recomiendas que sí o sí tenga que vivir? Y Jesús, ¿qué es la palabra de Dios hecha carne? ¿Qué es la palabra que inspiró a Moisés y a los profetas? Se lo resume de esta manera bien concreta, bien sencilla. ¿Quieres cumplir lo que Dios te pide? Dedicate a amar, a amar a Dios sobre todas las cosas, a amar a tu prójimo como a ti mismo. Así de sencillo, así de profundo. El amor significa no ponerme yo en el centro, no poner en el centro mis sentimientos, mis necesidades, mis preocupaciones. El amor es salir de sí mismo para unirse al otro, porque cuando uno ama, el otro es más importante. Y este salir de mí mismo no me achica, no me hace menos, sino que me plenifica. ¿Por qué? Porque he sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es amor. Y cuando yo amo, estoy cumpliendo mi gen espiritual más profundo. Y eso me da la felicidad plena. Estamos en un mundo en el cual cuesta mucho amar, siempre costó mucho amar, pero ahora como que se potencia nuestro egoísmo, nuestra quintita, nuestras propias necesidades, nuestros sentimientos que no vayan a ser heridos. Y entonces tengo que tener escudos a mí alrededor para que nadie me agreda, para que nadie me afecte, para que yo esté tranquilo, para que mis intereses estén a salvo. ¿No? Y aquí Jesús plantea la revolución del amor. Animate a salir de vos, animate a ser uno con el otro, animate a valorar al que tenés enfrente, animate a regalarte, a servir, a preocuparte por el otro, animate a darte por entero, animate a ser feliz, porque este es el camino de la felicidad. Y Jesús nos da los mandamientos. Y al final, en la última cena, lo explica. Aménselos unos a los otros, así como yo los he amado. Y como nos amó Jesús, hasta dar la vida por sus enemigos en la cruz. Exigente, ¿no? Claro, en un mundo en el cual la grieta es lo que vale la pena, mis intereses son los que hay que tener en cuenta, amar hasta el final como Jesús es un desafío. ¿Te animás? ¡Gracias!